Bueno, pero hasta ahora no hay una opinión por parte de los sindicalistas que están agrupados en esta asociación de empleadores de la OPRED. No habrá aumento de la tarifa eléctrica, wow. Pero ¿dónde es que no va a haber? Porque por ejemplo, veíamos hoy Frente del Norte, creo que tenemos las imágenes de la OPPRED. Que no la van a aumentar más. Pero ya se metió otro aumento. Porque no van a pelear con la inflación. Es que ya la subió. No van a pelear con la inflación. Pero que ya está subida. Porque cuando la inflación deje de ser un problema en República Dominicana, dice el director de Hacienda, entonces ahí se visualiza qué se va a hacer con los aumentos que son necesarios, ¿no? Que cuando la inflación deje de ser un problema, se vuelve a tratar el tema de ver si hay que aumentar la tarifa. El presidente Moronta, ¿ustedes recuerdan las declaraciones que dio el presidente Abinader que tuvo que tomar, como siempre, el tema por los cuernos y decir, no habrá aumento hasta... Pero se aumentó al pasado, el mes siguiente, no entiendo. No, que no se aumentó, es que ustedes malinterpretan. Lo que pasa es que ustedes consumieron un poco más y les llegó más cara, pero no per se se le puso un aumento. Pero en diciembre, en diciembre, en diciembre tiende a bajar la factura eléctrica porque uno no enciende casi el aire. Pero ha seguido igual, pero otra cosa. Y el dinero que nos iban a devolver a nosotros como un crédito. Eso se olvidó, eso se olvidó. Para nadie es un secreto. Que fue una promesa gubernamental también. Para nadie es un secreto que tenemos varios meses que se ha deprimido el precio del barril de petróleo. Debido a la baja, la tendencia que ha habido en el mundo, luego de las negociaciones que se han hecho con los países envueltos en las guerras de Ucrania y demás. Déjenme decirle algo. Ustedes saben que el precio de los combustibles, debido a que no ha aumentado el barril de petróleo por más de los 90 dólares, se ha mantenido congelado cuando debió bajársele al consumidor. Hace muchísimo día. No ha congelado. Digo, si aplicamos la ley. Si aplicamos la resolución o como se llame. Entonces, esto mismo está pasando con la energía eléctrica. Ahora, mueve la producción de energía eléctrica en este país, el petróleo, los combustibles. Hace tiempo, y es verdad, que la facturación fue elevada. Pero aquí se le prometió a los consumidores que se iba a descender el precio de la energía eléctrica y que se iba a desmontar el pago que nos cobraron de más. Ahora se destapa el director de Hacienda desde su comodidad, desde su área acondicionada, a decir que por el momento no habrá aumento de la tarifa eléctrica. Óigame, ciérrese la boca y déjese de estar de disparatoso. Eso está pasando. Porque usted no está hablando para un país de gente bruta, como decía el psiquiatra que ya ve. Usted está hablando para el grueso, para el común denominador de los dominicanos, que no nos chupamos el dedo, que trabajamos, que pagamos impuestos y que tenemos que ir pasado mañana a pagar la factura de energía eléctrica. Pero que él salió a hablar de eso, porque lo que tú viste en Moca en el día de hoy, que lo va a pasar en tu programa y que nosotros lo pasamos ya, es la queja de los ciudadanos. Iba para todo el país. No solamente en Moca, es en el país entero. Entonces, él salió como a pagar el fuente. Adelantándose a lo que venía. Exactamente. Entonces, Moronta, quedándonos ahí mismo con el tema de los combustibles, la antigua, el presidente Abinader está abocado a rendir cuentas el próximo 27 de febrero. Carlos, ustedes recuerdan que en el año 2022, en su rendición de cuenta de febrero, el presidente sometió un proyecto de ley que buscaba precisamente reducir los impuestos a los hidrocarburos, lo que produciría a su vez una rebaja sustancial al precio de los combustibles. ¿Dónde está? Para aplicar la formulita que el amigo Ito Bisonó, que es el actual ministro de Industria y Comercio, tanto daba a conocer durante la campaña. Bueno, presidente, el próximo 27 de febrero se cumple un año de que usted sometió ese proyecto. Yo le pregunto a ustedes, ¿en cuál de las dos legislaturas del Congreso que domina el PRM, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, se ha hablado de esa ley que el presidente sometió? Y que el próximo 27 de febrero se va a ver obligado a hablar de eso. Presidente, yo no quiero decir esto, porque yo valoro la gestión que usted lleva como mandatario, pero a usted lo están haciendo quedar mal. A usted lo están haciéndole mentir al pueblo. Porque el 27 de febrero, cuando usted se pare ahí frente al Congreso Nacional, le vamos a preguntar, presidente, ¿y la ley qué pasó con eso? José Manuel Jochi, José Manuel Jochi Vicente, director de Hacienda, porque yo sé... El ministro. El ministro, el ministro de Hacienda, Jochi. Yo sé, estamos a la puerta de que el presidente se dirija a la nación y hay que tratar de enfriar por cualquiera de los lados todas las situaciones. Y es una buena línea del gobierno. Pero debió quedarse con la boca callada, porque esto ha causado un avispero entre la población, como decía Fernando Moronta, que ahora la gente lo que está indignada es va para la calle. Porque la tarifa eléctrica no se le puede aumentar al pueblo, o se va a tirar a la calle. Debió bajársele. Debió cumplirse con lo que dijo el presidente, con el proyecto de ley este para disminuir el precio de los combustibles y devolviéndole el dinero que nos cobraron casi tres meses de más. Pero hay otra cosa, la antigua. Y no se le ha dado al pueblo. Hay otra cosa, la antigua. Es que una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Por ejemplo, tú estás viendo ahora lo que está pasando con el Congreso Nacional. Los que se oponían a aprobar una serie de proyectos, tú lo ves en el día de hoy, que como son una mayoría mecánica, están tomando la decisión de aprobar lo que se hace. Ahora bien... Pero eso hacía el gobierno pasado. Pero te estoy diciendo... Eso hacía el gobierno pasado. Pero está bien... Y eso fue lo que criticó el PRM, porque dijo y vendió a la nación un gobierno del cambio. No lo justifica ahora. Ahora, una cosa es con violín, como tú dices. Y otra con guitarra. Pero no solamente eso. Estamos hablando también de que el presidente se comprometió. Usted puede estar seguro que hay una serie de proyectos que se han quedado ahí, que están esperando. Que si fueran un préstamo, los diputados y los senadores lo aprueban inmediatamente. Aquí hay proyectos que son importantes para el desarrollo de la República Dominicana, que no lo están tomando en cuenta. Y se sionaron a Moronta de manera extraordinaria. Y ni lo van a tomar en cuenta tampoco. Porque tienen una mayoría mecánica. Señores... No, vamos a la pausa ya. Ok. Volvemos. Vamos a hacer el cambio y regresamos en un chinchín. No se muevan. Seguimos con más en Duo Actualidad.